Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra participación en este webinar, IPMC 2022, la experiencia. Estamos aquí para contaros un poco en qué va a consistir el IPMC de este año y tenemos a unos fantásticos ponentes que os explicarán un poco su experiencia en esta competición, puesto que todos nuestros ponentes han sido campeones nacionales del IPMC. Y os hablarán un poco de lo que ha supuesto su experiencia, un poco de los tips de cara a la competición y os contarán un poco cómo preparar esta competición y cómo enfrentaros los diferentes días de la competición a las diferentes pruebas. Entonces, Patricia, ¿has conseguido compartir o comparto yo? Sí, voy a ir. Bueno, en primer lugar vamos a empezar con las presentaciones, ¿vale? Vamos a la diapositiva número 2. Con nosotros está en primer lugar Patricia Fernández Fernández, que es la local organizer este año del IPMC, del Project Management Championship 2022. Con nosotros también está Víctor García Pardo, que es campeón nacional del PM Championship 2019. Laura Vallés, igualmente, campeona del 2019. Y Juan de Antón lo mismo. Todos son del equipo de Valladolid, que participó en el 2019. Que quedaron campeones nacionales y, si mal no me equivoco, tercer puesto internacional, ¿verdad, chicos? Sí, eso es. Y, bueno, y por último yo soy Joaquín Abadín. Os voy a dejar en las manos de estos fantásticos ponentes. Yo soy el coordinador nacional de AI Pro Joven. Y sin más dilación, pues os dejo con Patricia, que os va a hacer una pequeña introducción a la competición y a las diferentes fases de la misma, ¿vale? Buenas tardes. Nosotros, por formar parte de AI Pro Joven, donde, bueno, voy a hacer rápidamente un poco lo que hacemos, que son entre proyectos y concursos, donde tienen la capacidad, la posibilidad de los jóvenes participar en la gestión de proyectos. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar del PM Championship, el GECO que hace poco se realizó y se trata de una competición donde participan varios países gestionando un proyecto en solo 24 horas. los webinars, los webinars, que hoy estamos haciendo uno de ellos y queremos seguir haciendo para que todos estemos al tanto, o sea, estemos introducidos en esta parte de la gestión de proyectos en el ámbito profesional. Comenzando con el IPMC. Es una competición donde se busca que entre, que se generen equipos de tres a cuatro personas de personas jóvenes. personas jóvenes es de 35 años hacia abajo. ¿Qué se quiere con esto? Hacer inicialmente una competición entre todos los equipos que estén en España inscritos en esta competición. Bueno, inicialmente se hace un cuestionario donde todos los equipos tienen que pasar por ello. Luego se hace, se va a hacer un ejercicio a nivel online. Va a ser un día de participación donde todos los equipos tienen que gestionar ese ejercicio. A partir de allí, solo seis equipos, si no me equivoco, bueno, por los momentos, Joaquín, van a ser seis equipos los que van a clasificar para la final nacional. Joaquín, no se escucha. No. Bueno, si quieres continúo y después. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Sí, son seis equipos. Este, las dos ediciones anteriores veníamos haciendo finales nacionales por motivo del COVID de más participantes, de más equipos participantes. Pero este año, sin embargo, van a ser de seis. Nos viene impuesto por la Asociación Internacional. Entonces serán seis equipos los que se clasifiquen para la final nacional. Después de ese, como bien explicaba Patricia, ese caso previo, ese caso de estudio previo en el que supondrá una clasificación junto con el cuestionario. Vale, gracias Joaquín. Y luego en esta final nacional, que este año por fin, luego de dos años sin poderla realizar presencial, se va a hacer un ejercicio final donde los participantes, los equipos participantes van a tener que defender su proyecto y es allí donde se va a seleccionar el equipo ganador. El equipo ganador que va a participar o a representar a España en la final internacional. En la página web pueden descargar las bases de este concurso, donde, bueno, explican más profundo todo lo que se trata de las etapas del concurso, quiénes pueden participar y cómo inscribirse. Las fechas importantes o los hitos son las inscripciones del equipo son desde el 31 de enero, es decir, ya están abiertas hasta el 3 de abril. Hasta el 3 de abril van a tener para poder realizar el test. Y el caso de estudio, que es el día que vamos a estar también todos los participantes haciendo vía online en el caso de estudio, es el día 9 de abril. Y para posterior, la final internacional sería el 29 de abril de este año. Y por último, bueno, el equipo que gane, la final europea se realizará del 10 al 12 de junio en... no me acuerdo, Joaquín, aquí ayúdame, que no recuerdo dónde es. No, no se escucha. Hamburgo. En Hamburgo. Era Hamburgo, lo han cambiado. ¿Me escucháis? Sí, 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 sí. Ahora sí, lo han cambiado. Me ha llegado un correo, creo, hace dos o tres días con que la final nacional la cambiaban. Si mal no me equivoco, va a volver a ser en Berlín, pero dejadme que lo compruebo, ¿vale? Y al final de la presentación os confirmo, ¿vale? Vale, de acuerdo. Ahora los voy a dejar con mis compañeros que les van a profundizar un poquito más sobre lo que realmente es la competición. Vale, pues aquí empiezo yo. Como ya habéis escuchado, me llamo Víctor y estuve en el equipo que ganó la... digámoslo así, la parte nacional. Vale, entonces, con respecto al test, si no os habéis metido a verlo, pues os lo adelanto un poquillo. Son 100 preguntas de tipo test, de dirección de proyectos, en 100 minutos. Con lo cual tenéis que llevarlo trabajado, ¿vale? En nuestro caso, lo que hicimos fue intentar obtener toda la documentación a nuestra disposición, el de la universidad, de la biblioteca, de los profesores del departamento, los libros, etcétera, para poder estudiarnos esos manuales primero y después empezar con la demo del test. Una vez hecha la demo del test, vimos un poco los resultados, más o menos por dónde iban las preguntas y después ya hicimos el test en sí. Nos juntamos todos en el mismo lugar porque al final la idea es que podáis colaborar, podáis hablar y que lo más importante es que tengáis claro que hay que dividir un poco los roles. Si hay alguna pregunta, por ejemplo, que no estáis claro, no tenéis claro la respuesta o no llegáis a un consenso, apuntadla, sacadle una foto o cualquier cosa. Y mientras las otras personas del equipo siguen adelante con el test, la persona restante que se dedique a revisar en la documentación, en los libros, lo que sea, a ver si encuentra algo que pueda aclarar o esclarecer qué respuesta de las que aparecen es. Eso, así, a grandes rasgos, lo más importante que es colaborar y la comunicación. Y yo por mi parte, aquí nada más. Si quieres pasar la diapositiva, Patricia. Sí. Vale, mi nombre es Laura y fui compañera de Víctor. Vamos, de Víctor, Juan y otro compañero más tuvimos que fue Daniel y fue los que ganamos la final nacional y luego quedamos terceros que comentó Joaquín. Vale, después del test, que entiendo que algunos ya habéis realizado y otros estaréis a punto, os tocará el caso práctico. En nuestro caso, creo recordar que tuvimos un fin de semana entero, ¿no? Que este año, por lo que ha dicho Patricia, fue un día. Va a ser un día, vamos. Vamos, sí, fue un fin de semana, pero casi mejor. Casi mejor que sea un día, porque al final luego, si no, casi no duermes. Entonces, mejor que esté un poco más acotado. En nuestro caso, Víctor estaba afuera, estaba de viaje. Entonces, nos tuvimos que organizar para hacerlo con él por videollamada. Nos conectábamos a ratos y el resto seguíamos avanzando. Creo recordar que nuestro proyecto se llamaba Zumosan y trataba de una empresa que se dedicaba al sector alimentario y tenía que crear un nuevo producto. Nos contaban un poco cómo estaba formada la empresa, requerimientos que tenía que tener el nuevo producto, presupuesto total del proyecto, tiempo en el que se tenía que desarrollar, alcance. Y a partir de ahí teníamos que desarrollar todo el caso. Nos perdían caso de negocio, Project Canvas, una IDT del proyecto, el acta de constitución. Creo que un análisis de partes interesadas también tuvimos. Un presupuesto y un apartado un poco más creativo al final también tuvimos del proyecto, que era economía circular. A ver, para el tiempo que tienes, te tienes que dividir el trabajo. Es imposible que lo hagáis, yo creo, todas las partes. Nosotros nos dividimos y lo que hicimos fue que cada uno desarrollara una parte y luego nos cambiábamos y íbamos corrigiendo un poco lo de otras personas. Fue la forma de irlo haciendo más o menos rápido, porque si no, en el tiempo que teníamos, que era un fin de semana, pues era inviable que todos participáramos en todas las partes. Y vosotros, que vais a tener solo un día, pues más a mi favor. Yo creo que la clave es organizarse bien y que cada uno termine haciendo una parte y luego se pueda revisar al final. Y a partir de ahí ya fue cuando nosotros, en nuestro caso, nos clasificamos creo que de todos los equipos. Llevamos con puntuaciones. En este año solo serán seis, por lo que ha comentado Patricia. Y ya fue cuando fuimos a la final nacional a Madrid. Tuvimos que presentar este caso de estudio, que es lo que llevábamos preparado. Nosotros no sabíamos que íbamos a encontrarnos allí. Ahora os contará un poco más, Víctor, lo que tuvimos que hacer. Pero lo único que sabíamos era eso, que habíamos preparado el caso, que habíamos tenido una nota, todavía no la sabíamos, pero nos habrían puesto una nota y llevábamos una presentación preparada. Íbamos en el coche repasando todas las diapositivas y haciendo un poco ensayo. Víctor, si quieres cuéntales un poco lo que fue el día. Sí, un viaje entretenido, como podéis ver. Nunca se acaba. Esto siempre estábamos ahí dándole algún matiz a alguna cosa. Bueno, pues una vez llegamos a donde se celebraba, en nuestro caso creo que era la Facultad de Ingenierías Agrarias o Agrónomas de Madrid, pues nos presentamos, el resto de equipos nos conocimos, dimos una charla y nos presentaron el punto que íbamos a tener que tratar de este tema, de este trabajo que habíamos ido haciendo en relación con todo el trabajo previo que acaba de comentar Laura. En nuestro caso fue una negociación. Resultó que de los distintos equipos que habíamos llegado a la final nacional, pues unos teníamos la parte de, como ha dicho ella, de Zumosan y otros tenían una empresa algo diferente, pero que también utilizaban, para que os hagáis una idea, la misma materia prima. Entonces teníamos que llegar a un consenso, porque nosotros necesitábamos el fruto de dentro para nuestro zumo y las personas que tenían la versión B, digámoslo así, de esto, tenían que utilizar la cáscara para poder fabricar sus cremas o lo que fuese en su momento. ¿Qué pasa? Que nosotros en el alcance nos habían puesto que íbamos a tener unas 20.000 toneladas al año. ¿Vale? Pues a las otras personas también iban a tener 20.000 toneladas al año. ¿Qué pasa? Que al final iba a haber solo 20.000 toneladas al año para los dos grupos, digámoslo así. Entonces nos tuvimos que poner uno delante del otro, un grupo delante del otro y negociar. ¿Cómo íbamos a negociar? ¿Cómo íbamos a hacer? Con la distribución, con quién se quedaba cada cosa. Entonces ahí la parte interesante era, en el poco tiempo que daban, a ver, entre comillas, de preparación, ver qué estrategia vamos a seguir durante la fase de negociación, qué nos interesaba a nosotros. Aquí hay que intentar, siempre conseguir estrategias de estas tipo win-win, ¿vale? Que salgan los dos lados ganando. Pero vosotros tendréis que pensar qué puntos podéis ser más flexibles y en qué puntos no podéis serlo. Entonces, una vez llegamos a la negociación, pues estuvimos hablando, negociando, a veces un poco más intenso, otras veces un poco menos intenso, y al final, pues, podías llegar a un consenso o no. ¿Vale? O sea, como en todas las negociaciones, puede ser un éxito o puede no serlo. Pues no tienes por qué llegar a ponerte de acuerdo si las condiciones que estáis ofreciendo unos a otros, pues no son las que queréis. Entonces, bueno, nosotros afortunadamente llegamos a un consenso, nos pusimos de acuerdo y después nos tocaba incluir esta fase de negociación que había cambiado en nuestra presentación. Entonces, luego presentamos delante de todos los demás equipos, delante de un jurado de personas que había que también iban a evaluar un poco eso, que igual que estaban evaluando la presentación, habían estado dando vueltas por donde estábamos negociando los equipos para ver qué tal íbamos funcionando. ¿Vale? Ahí era demostración física y práctica de las propias competencias de INMA. Porque en ese caso físico real y además ahí en situ es donde se ven las habilidades de cada uno, de cada miembro del equipo, del equipo en su conjunto, de comunicación, de convencer a la otra parte, de aceptar cosas que a lo mejor no es lo que pensabas inicialmente, pero te pueden venir bien en la negociación si las aceptas para luego pedir otra cosa, etc. Entonces, en principio, después de... Lo que es la presentación ahora mismo no recuerdo. Laura, ¿fue antes o después de las presentaciones de los webinars y demás que tuvimos ahí? No, fue primero nuestra presentación, que además tuvimos un error y cargamos la presentación errónea y no teníamos la diapositiva de la negociación. Fue un jaleo, pero al final terminó saliendo bien. De hecho, tuvimos primero la negociación, la presentación y luego tuvimos una parada para comer. Que tuvimos allí pinchos y fue un poco también cuando conoces al resto de facultades que han llevado al equipo, estuvo bien. Y a partir de la comida fue cuando a las cuatro creo que tuvimos una charla y una hora o una hora más tarde fue otra. La primera fue de Economía Circular, creo. Y la segunda, yo no recuerdo de qué fue, no sé si os acordáis. No. Creo que fue Almela, pero no recuerdo sobre qué trató. Dirección de proyectos, porque al final, es verdad, ahora que has dicho Almela sí que me viene sonando. Me viene sonando de la importancia de la dirección de proyectos en el futuro iba a ser o algo así. Algo así me quiere sonar. Puede ser. Vamos, al final, eso, son ponencias bastante interesantes relacionadas en nuestro caso con el tema en cuestión de Economía Circular, pues dirección de proyectos a futuro, etcétera. Son masterclass, digamoslo así, impartidas por gente que sabe bastante del tema y del que puede sacar algo bastante interesante. Sí, pero eso ya más de relax. La competición fue desde las 10 de la mañana hasta la hora de comer, hasta las 2 o algo así. A partir de ahí ya era esperar resultados y pues estar un poco charlando con el resto de compañeros. Una acotación que, disculpa, que quería hacer, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es que, bueno, aparte porque también fui participante del PMC, es que creo que también uno de los puntos importantes es que cuando uno presenta su proyecto hay que ser un poco tipo comercial, más que profesor, por decirlo de alguna manera. Es decir, estás vendiendo tu producto, estás vendiendo tu proyecto y esto creo que marca bastante la diferencia entre una presentación y otra. No es que es lo que va a generar, pero bueno, es un punto, un plus. Sí, yo es algo que, bueno, me llamó la atención un poco ver que los distintos equipos afrontábamos esta presentación con una estrategia bastante diferente, o bueno, se apreciaba sobre todo diferencias. Y la nuestra, en nuestro caso, por ejemplo, sí que fue bastante comercial, porque el caso de estudio que teníamos era el desarrollo de un producto, entonces teníamos que, de alguna forma, generar todo el modelo de negocio que había detrás. Y yo creo que fue un punto a favor el enfoque que le dimos. Yo creo que partíamos un poco de la idea de como si lo estuviéramos presentando a nuestra empresa y nos tuvieran que aprobar ese proyecto, que hay que venderlo también. Más que una clase teórica. Eso es. Eso es, pero no hay que olvidar el punto de que es dirección de proyectos, no se puede hacer solo un proyecto de marketing tal cual para vender. Eso es importante, sí. Sí. Vale, aquí vamos a pasar unas diapositivas donde esta fue la final nacional de cada uno de los equipos. Ahí está Laura, Víctor, Juan. Ahí fue justo la negociación, ese fue el primer ejercicio. Ahí nos veis súper concentrados y hablando. A la izquierda es cuando nos dieron el premio en la propia facultad y en la anterior diapositiva nos habéis visto con el director de nuestra escuela. Aquí abajo estábamos todos los grupos, todos los equipos y la verdad que bastante aprendimos unos de otros y nos pudimos conocer en el poco tiempo que tuvimos. Esta fue la final que estuvimos Joaquín y yo y nuestros compañeros. Igual también estará la parte, bueno, en la izquierda cuando estábamos casi ya terminando y cerrando y en la derecha la parte de la negociación. Y bueno, abajo todos los equipos. Y vamos a hablar un poco de la final internacional. Bueno, os voy a contar yo un poco. Aquí en esta parte me toca poneros los dientes largos para animaros a que participéis en el Project Management Championship. Nosotros como ganadores de la fase nacional pues teníamos el acceso a la fase internacional que nos costeaba tanto el viaje como el alojamiento IMA. Vamos, hay pro joven en este caso. Y bueno, realmente aquí en la diapositiva hasta que vemos simuladores lo que realmente sabíamos era poco de en qué iba a consistir la final internacional. Nos habían contado, Patricia y Joaquín, su experiencia, que sí que tuvieron un simulador. No sé si fue Simultrain en concreto. Y se comentaba que podía ser ese el formato, pero tampoco tenía por qué. Entonces, bueno, no teníamos mucha información. Pero bueno, sabíamos lo básico. Que iba a ser en inglés, que íbamos a tener que manejarnos bien tanto en la comunicación como en el desarrollo. Pero íbamos un poco a la aventura. Bueno, pásame de diapo. Vale. Bueno, aquí nos pregunta que si reto... Vamos, brevemente, el anterior nos preguntaba que si recompensa o reto. Yo creo que recompensa y reto. Porque realmente es una experiencia que según os vaya contando veréis que fue una experiencia muy enriquecedora y realmente nosotros la recordamos muy a menudo. Y bueno, aprendimos mucho y nos lo pasamos bien. Pero también fue un reto porque nos dio la posibilidad de ponernos a prueba frente a equipos de otros países y ver realmente cómo desarrollaban la dirección de proyectos en otros sitios. Y si lo que nosotros estábamos aprendiendo aquí realmente era competitivo, por así decirlo. Entonces, bueno, os voy a contar ahora un poco en qué consistió la gala y cómo lo tenían organizado. Eran tres días. Realmente era un día completo. Y luego el día anterior, que era el de llegada. Y el día posterior, que era un poco el de turismo y de salida. Entonces, el día que llegamos, el 31 de mayo, pues viajamos a Nuremberg. Nos fueron a buscar del equipo organizador de allí al aeropuerto y nos llevaron hasta el hotel. Y lo que tuvimos fue una gala de bienvenida en la que hicieron actividades más o menos distendidas ya en las propias instalaciones de GPM, que es la filial de IMA allí en Alemania, que es donde realmente el día siguiente íbamos a tener el desarrollo de la prueba de la competición. Entonces, hicieron una gala de bienvenida que a mí me gustó bastante porque hacían actividades un poco para que nos conociéramos, para que habláramos entre equipos de distintos países. Y fue una manera también de romper el hielo inicial. Y luego, además, fuimos a una cena en un restaurante bastante tradicional que había allí y dimos un paseo por la ciudad. Entonces, bueno, el primer día fue un poco de toma de contacto y también de conocer a la otra gente y ver de dónde venían, qué especialidades tenían y hacer un poco de grupo. Y el día siguiente, que ya fue de la competición como tal, ese sí que era un día mucho más intenso. Nosotros, bueno, lo que teníamos, teníamos que estar a las 9 en estas dependencias de GPM y la competición duraba de 9 a 4 de la tarde. Pone que había una parada para comer de 12 y media a 1 y media, pero bueno, era una parada voluntaria porque la competición seguía. Entonces, si te daba tiempo, parabas. Si no te daba tiempo, no parabas. Nosotros creo que salimos por turnos y siempre se quedaba alguien revisando algo de lo que estábamos haciendo. Eran, además, tipo bocatas. Entonces, salíamos a coger algo y volvíamos con ello. Sí, sí, era tipo picnic. Y nada, ¿en qué consistió la competición? Bueno, pues realmente fue una simulación. Nos habían enviado un project brief como unos días antes de la competición, que era, no sé si tenía unas 15 páginas o así. Y os contaré luego un poco más en qué consistía la competición, pero bueno, era organizar todo el proyecto de construcción de un estadio de fútbol. Entonces, sí que es importante que nos habían enviado unos días antes este project brief. Entonces, habíamos podido analizar bastante la situación, ver en qué consistía el proyecto y, bueno, teníamos una idea. Vale, y bueno, la competición fue muy intensa, muy, muy intensa. Nosotros, bueno, nosotros sí creo que el resto de equipos empezamos como muy despacio y veíamos que realmente no avanzábamos casi porque, por el tipo de simulación que era, requería tener muchas cosas en cuenta al principio, tenías que ir con cautela y tener, bueno, contemplar muchas posibilidades. Y luego ya sí que es verdad que cogías un poco de ritmo y empezabas a avanzar más rápido. Pero yo recuerdo que fue un, vamos, en todas las fotos que aparecemos en la competición tenemos unas caras de concentración máxima y fue realmente exhaustivo el esfuerzo. Eso sí, luego tuvimos, por la tarde ya, nos fuimos a un recinto que estaba, que era muy elegante además, en un recinto con jardines, con un salón en el que tenían una exposición de coches antiguos, que fue muy chula, por cierto. Y luego allí es donde tuvimos la cena de gala como tal, con la ceremonia de entrega de premios y que luego además tuvimos, bueno, después de la cena, pues hubo un rato de fiesta allí con música, que fue bastante chulo. Y ya el día siguiente, bueno, pues lo que hicimos fue, nos organizó además los propios de la GPM, de la organización de campeonato, una especie de gincana para hacer turismo, que nos permitió, pues eso, darnos un paseo por Nuremberg y conocer un poco más ya totalmente relajados después de la competición la ciudad. Es decir, que también tiene su parte un poco más social y de, bueno, y de turisteo. Y el simulador, ya por contaros un poco más en concreto en qué consistía, el tema era ese, organizar la construcción de un estadio de fútbol. Pero es que era una simulación muy, muy, muy completa. Nos sorprendió, yo creo que a todos, ver que la simulación realmente tocaba prácticamente todos los palos de la dirección de proyectos que habíamos estado trabajando, por lo menos nosotros. Era, pues, gestión de riesgos con incertidumbre, gestión de stakeholders, análisis de stakeholders, toma de decisiones. Entonces, era una simulación que tenías que ir constantemente haciendo un análisis y rehaciendo ese análisis de stakeholders, ver cuáles eran los requisitos. En este caso, como era una construcción de un estadio de fútbol, pues tenías que valorar si lo que te decía el propietario del club pues pesaba más o menos que lo que te decían los socios. Tenías que tener en cuenta las demandas también de las comunidades de vecinos que estaban cercanas al estadio, que les podías molestar. Bueno, era como muy completa y además te surgían imprevistos, pues no te llegaba el material que habías encargado. Situaciones así y tú tenías que tomar decisiones constantemente. Esta era la interfaz a que estuvimos navegando durante casi siete horas y, bueno, es verdad que era muy intenso y, bueno, nos costó bastante avanzar al principio. Luego cogemos carrerilla, pero a mí personalmente y yo creo que, bueno, creo o no, lo comentamos luego, nos pareció una simulación muy completa y que estaba muy bien realmente para ponernos a prueba y que tenía además cuando lo hablamos después en la gala con el organizador que además es el propietario de la empresa que organizaba esta simulación, nos contaba un poco cómo habían sido los criterios para valorar los resultados de cada grupo, pues veíamos que realmente tenían bastante sentido, nos tenía mucho sentido y estaba muy lograda. Y, nada, nos gustó tanto, de hecho, que para el máster de Dirección de Proyectos de la Universidad de Valladolid, pues hemos, esta simulación hemos contratado los últimos dos cursos para que, bueno, la vieran también estos alumnos y, bueno, a mí personalmente me gustó mucho tanto la experiencia como tal como la competición en sí porque era una oportunidad de ponerte a prueba en una actividad muy exigente y muy bien preparada. Y, nada, esta fue un poco la experiencia. Creo que venían algunas fotos de las que se nos puede ver en el evento. Bueno, sí, y, nada, como os comentaba, en la foto en la que estamos trabajando, arriba a la izquierda, se nos ven las caras de concentración máxima con esos polos que nos dio AI Pro Joven, esos polos corporativos. Bueno, y en la foto de abajo a la izquierda sería la gala de bienvenida en esta que estuvimos haciendo actividades un poco más para conocernos, más de team building y así. Y, y luego las de la derecha son de la, de la gala, vamos, de la cena de gala, de la ceremonia y de la entrega de premios. Ahí posando con la bandera en el flamante tercer premio. Y, nada, bueno, pues la verdad es que yo creo que lo siguiente que nos pregunta es que si repetiríamos, yo claramente repetiría. Es una experiencia que nos ha gustado mucho. Vamos, es que seguimos comentando de vez en cuando cuando nos reunimos Laura, Víctor y Dani cosas de, de aquella, de aquella gala y ya veis, seguimos, pues unos años después contando esta experiencia para, para que veáis que a nosotros nos gustó mucho. Creo, además, que fue la última presencial con esto del COVID y, y gana mucho, ¿eh? Presencial, como os podéis imaginar. Merece, yo creo que merece la pena totalmente ir porque, como has comentado tú, es una experiencia muy, muy completa, tanto porque te pones a prueba, o sea, es un reto la competición, pero también ves, pues, gente de otros países, conoces a gente nueva, ves también una ciudad nueva porque hay tiempo para todo. La competición fue, pues eso, un día hasta la hora de comer, pero luego siempre hay tiempo para ver la ciudad en la que estés, salir a tomar una cerveza o lo que sea, así que yo también volvería a repetir sin duda. Sí, yo a mayores de todo esto, que es la verdad que increíble el viaje, como habéis dicho Laura y Juan, una experiencia increíble y que repetiríamos, también es algo que podéis incluir cuando vais a entrevistas de trabajo tipo que has hecho en tu tiempo libre, que alguna cosa que no sea directamente de estudios tal cual, de grado, máster, etcétera, pues oye, me he apuntado a un concurso, tengo interés, tengo curiosidad, proactividad por hacer cosas y lo demuestras como pues con la participación en este concurso, si has llegado a la fase final del nacional o la fase internacional, etcétera, esas cosas siempre llaman bastante la atención. Y esto lo cuento porque en el sitio donde yo empecé ahora a trabajar me preguntaron esto, una cosa de estas en la entrevista y pude tirar, digamos, de esta experiencia, la conté un poco, la desarrollé y se quedaron bastante con el tema porque el resto de candidatos por lo que me dijeron una vez ya entré a la empresa pues no tenían nada de esto y les pilló de sorpresa. Entonces, también puede ser un plus en ese sentido. y a mí por apuntillar también, lo que más me gustó a nivel, no sé cómo decirlo, a nivel, bueno, profesional podía ser, es ver cómo afrontaron en otros países la dirección de proyectos. Yo tenía la impresión y creo que esto es también una sensación compartida que tenemos todo el equipo, de que, o sea, yo tenía la sensación de que aquí en España la dirección de proyectos era un área un poco verde que no acababa de arraigar en las enseñanzas académicas, por así decirlo, profesionales y que luego ir fuera a un campeonato de este tipo, ver que se tratan cosas puramente de dirección de proyectos que nosotros habíamos estado viendo, que en otros países también las estudian y que además son buenos, pues a mí me, no sé, de alguna forma me reconfortó el saber que lo que yo estaba estudiando, desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo vamos a trabajar en este año 2022 comentando el asesoramiento Vale, bueno, como os comentaba que me reconfortó un poco saber que sí que tenía ese arraigo en otros países europeos por lo menos, entonces, bueno, yo creo que me sirvió un poco para animarme a seguir en este área. Y al final también, como dices tú Juan, te mides un poco con personas de otros países porque nos pasó a nosotros también de a ver cómo vamos en comparación que fíjate, es que son alemanes, es que son finlandeses, es que no sé qué y al final dices, pues hemos terminado en el tercer puesto, que algo habremos hecho bien, pues fíjate tú lo que, que nuestra calidad de enseñanza, de aprendizaje, etcétera, está bastante, bastante, en el top 3 de la Unión Europea en este aspecto, que a mí es una de las cosas que más me chocó y más me llamó la atención, porque claro, tú siempre vas de España al resto de países, oh, fíjate, sabrán muchísimo más que nosotros, tal, no sé qué, pues no. Sí, vas un poco con miedo, ¿no?, de no ser de los mejores si te das cuenta de que igual si tienes un buen nivel. Sí, sí, así a nosotros también nos pasó lo mismo y decíamos, oh, los alemanes, los de Finlandia, creo que era ahí estudiando, no sé qué tal, joder, la estrategia, perdón, la estrategia que van a hacer, uy, nosotros no estamos haciendo nada, bueno, esto vamos a quedar de últimos y nada que ver, yo estoy de acuerdo totalmente con ustedes, pero creo que nos pasa todo, el, no sé, el estereotipo, no lo sé, y no sé si o nos menospreciamos, no lo sé, pero la verdad que nada que ver, pienso que tenemos un muy, muy, muy buen nivel. No sé si quieren agregar algo más. A ver, ahora, ahora, vete dos diapositivas para atrás. Patricia, hago yo un pequeño, voy para allá, aquí, ahí, uno más, ahí, perfecto, hago yo un pequeño cierre, en principio, concuerdo totalmente, Patricia y yo también fuimos integrantes del equipo de 2017, que pasó, también fuimos campeones nacionales y fuimos a la final internacional, y vamos, es curioso, pero las sensaciones que tenemos son las mismas que os han presentado Laura, Juan y Víctor, fuera complejos y a por todas porque ya queremos tener un campeón internacional también español, esperemos que este año pueda ser. entonces, os hablo un poco de AI Pro Joven, ¿vale? ¿Quién somos? Todos los que estamos aquí hoy hablando con vosotros somos voluntarios en AI Pro Joven, Nuestro objetivo, nuestro objetivo es extender la dirección de proyectos en nuestra sociedad y lo más importante es enseñar a los futuros directores de proyectos más que enseñar darles espacios en el que puedan desarrollar sus competencias, ¿vale? Uno de estos espacios es el IPMC, como os han comentado nuestros compañeros pues en él vais a poder desarrollar de forma práctica todo lo que estáis adquiriendo en nuestros programas de formación y tenemos otros proyectos, bueno, como os ha comentado Patricia, como son los webinar, como es el Gecko, que también es una competición internacional, esta ya no solo para estudiantes sino también para jóvenes directores de hasta 35 años, ¿vale? Y nos centramos en la competencia, en daros espacios en el que podáis desarrollar vuestras competencias y de esta forma complementar a vuestros programas de formación de alguna forma y a vuestro desarrollo profesional para que en entornos controlados podáis poner en práctica vuestras habilidades, ¿vale? Entonces, yo os animo a todos a participar en nuestros en nuestras competiciones, en nuestros proyectos, para los que no nos comenzáis, para los que no nos conozcáis a IPRO es la sesión española de ingeniería de proyectos, podéis acceder a la página web, tenemos ahí un rinconcito para IPRO joven donde podéis ver algunos de nuestros proyectos aunque tenemos más, ¿vale? Y animaros, asociaros si queréis participar porque tenemos un amplio porfolio de productos, creo que lo hemos incluido al final, Patricia, en una de las últimas diapositivas para los socios, me refiero, y después tenemos otras, pues una serie de competiciones como os comentaba, pues que no en todas hay que estar directamente asociado, pero bueno, siempre siempre es un plus. Entonces, sin más, en primer lugar, agradecer a todos los ponentes vuestra fantástica labor en esta presentación, si queréis añadir alguna cosa es el momento y tenemos tiempo para resolver todas las preguntas que tengáis. Por si nadie tiene preguntas, Joaquín, yo, y más que nada por curiosidad, por ver un poco la diferencia, ¿cómo va a ser lo del sábado de la parte que va a tocar hacer? O sea, ¿va a ser como lo nuestro o un proyecto? Venga, os doy unas pinceladas, ¿vale? de lo que tenemos en mente. No puedo hablar mucho, pero alguna pincelada sí podemos dar. Estamos considerando el sábado hacer un caso de estudio, ¿vale? Un caso de estudio previo, un par de ejercicios. Tradicionalmente, la final nacional estos dos últimos años por el tema del COVID lo venimos haciendo en formato online, no va a ser un ejercicio tan denso como lo que un caso de estudio tan denso como lo que venimos haciendo estos dos últimos años, ¿vale? Va a ser un poco más light, pero va a ser en esa línea, es decir, haremos un pequeño evento o estaremos disponibles durante X horas para solventar dudas, os enviaremos un caso de estudio y en ese caso de estudio tendréis que resolver una serie de cuestiones. después, los equipos que envasen al cuestionario que han resolvido previamente y a las puntuaciones de ese ejercicio se seleccionarán seis que pasarán a la final internacional y la final internacional será una ampliación de ese caso de estudio, pero ojo, va a ser un ejercicio novedoso, ¿vale? Nunca lo hemos hecho hasta el momento y va a ser va a ser algo nuevo y aquí ya no ya no puedo ya no puedo desvelar mucho más, ¿vale? Pero no va, es decir, no va a ser continuista con lo que venimos haciendo hasta el momento, va a ser algo totalmente nuevo, que esperemos que salga bien. A ver, es como así, hombre. Y que os guste, que es lo más importante. Entonces, venga, alguna pregunta, seguimos, alguno de los que estáis escuchando, vea algunos nombres, algunos de ellos creo que ya estáis inscritos, otros aún, me imagino que aún os lo estaréis pensando. A ver, ¿alguna pregunta? Estamos tímidos, pues yo tengo yo tengo una para ti, Víctor, ¿cómo ha sido resolver el caso de estudio el caso de estudio sin estar físicamente presente? Pues, la verdad que fue un poco un lío, que es que no, porque yo al final estaba en en Burgos por temas laborales, entonces, pues me podía conectar cuando buenamente podía y claro, nos tuvimos que poner de acuerdo para dividir el trabajo por una parte, para hacerlo y después juntarlo y ver si, pues, que ellos viesen un poco lo que había hecho yo, yo que viese un poco lo que habían hecho ellos, para poder un poco ver si podía aportar tanto ellos de la parte que me había tocado como yo un poco de la suya y demás, pero sí que es verdad que se notaba un poco la distancia, pues sobre todo ellos sé que quedaron varios días de ese periodo que tuvimos para hacerlo, varios días estuvieron trabajando juntos, pues ahí codo con codo y oye, esa parte yo me la perdí porque al final estando a distancia pues sí, se puede hacer pero no es lo mismo, la experiencia no es la misma y se notó por lo menos desde mi punto de vista en lo que era lo que yo creo que podría ser mis aportaciones, no fueron tantas o tan buenas como podría ser si hubiese estado presencialmente con ellos. Vale, yo tengo una duda, soy Roberto de Valladolid, quería preguntar, habéis comentado un poco por el caso, el primer caso práctico, del torneo, vamos, después del test, ¿va a ser el horario solo del sábado por la mañana o pensáis o cómo va a ser un poco la duración del evento? En principio sería el sábado por la mañana, ¿vale? Es lo que estamos considerando a día de hoy, sábado por la mañana. Pero bueno, el evento se va a enfocar más, es decir, os vamos a remitir el caso de estudio, ¿vale? Para que podáis desarrollarlo y más que durante el evento nos encargaremos más que nada de resolver dudas, ¿vale? Podéis trabajar de forma independiente, ¿vale? Y estaremos a vuestra disposición de forma virtual para cualquier duda que tengáis con respecto al evento, ¿vale? Principalmente invitaremos a una reunión a las coordinadoras del equipo para que estén ahí por si tienen alguna duda sobre el caso de estudio y demás, pero podéis, lo resolveréis de forma telemática. ¿Vale? con los equipos y eso se dará un deadline para subirlo a un drive. ¿Qué será? Y bueno, lo que estamos considerando ahora mismo de tiempo límite sería, pues eso, creo recordar que unas cuatro horas, de diez de la mañana a dos de la tarde, entonces será hasta las dos para poder subir ese ejercicio. Como os comentaba Víctor, creo que, no sé si fue Víctor o Laura, que tradicionalmente el caso de estudio se daba todo el fin de semana, pero eso al final te obliga a estar todo el fin de semana trabajando en el caso de estudio, es un esfuerzo bastante importante, sobre todo en estas fechas en las que, bueno, ya empiezan a sumar por ahí los exámenes de final de máster, de final de grado, entonces se tomó la decisión de intentar acotarlo un poco más y que fuese una mañana, que sea esa mañana del sábado. Después, en la final internacional, pues ya contaremos con una sesión de mañana en la que sí se resolverá ese caso práctico, esa segunda parte del caso práctico, y después por la tarde, como viene siendo ya tradición, pues tendremos una serie de ponencias. Respondí a tu pregunta, Roberto. Sí, sí, perfecto, perfecto, gracias. Venga, ¿alguna otra preguntilla? Bueno, de todas maneras, aunque no se les ocurra a lo mejor ahora ninguna pregunta, pueden escribir correo a la página, bueno, está en la página web de AIPRO, pero es ipmc arroba AIPRO.com cualquier duda que tengan, cualquier momento la pueden realizar. Venga, os lo pongo por aquí, vale. También os podéis escribir a nosal de joven. ahí los tenéis, os los he puesto por el por el textbox. Venga, chicos, aprovechad, venga, preguntas, preguntas, que tendréis muchas, o vendrán todas cuando recibáis el caso de estudio. Venga, yo voy a hacer otra pregunta, sobre todo, como habéis comentado, que había ganadores de una edición, ¿qué recomendáis para esta prueba? ¿Cómo os organizáis vosotros un poco y algún consejo? Venga, yo me callo, esto es vuestra. Laura, no se te escucha, creo que estabas hablando. Ahora, ¿qué te refieres para el día en Madrid o para el caso que vais a tener de una mañana? Principalmente para el de la mañana, pero bueno, también para Madrid pues también podéis. Bueno, para Madrid casi es Joaquín el único que sabe que vais a tener, así que no sabría muy bien qué decirte, pero para el caso práctico nosotros tuvimos más tiempo que lo que decía Joaquín, al final terminas pues delingando todo el fin de semana durmiendo un poco y es un jaleo y teniendo solo cuatro horas yo quedaría un poco claro desde el principio que se me encarga cada persona, repartiros el trabajo porque no vais a tener mucho tiempo, entonces todo lo que dé tiempo a revisar a mayor es mejor pero el trabajo tiene que quedar hecho si dejáis algún apartado en blanco pues vais a tener un cero en ese apartado entonces yo lo primero que haría sería dividirme el trabajo y por lo menos entregar en todos los apartados lo que os piden que luego podéis completar y revisar e ir añadiendo más cosas perfecto pero no iría apartado por apartado haciéndolo entre todos porque si tenéis cuatro cosas que responder y solo os da tiempo a dos pues no vais a tener mucha puntuación para mí eso es lo más importante no sé si alguno quiere dar algún consejo más no, no yo iba a ir por esa línea también que la clave es hacer un buen reparto de tareas al principio poner igual los puntos generales en común o sea unas directrices generales y a partir de ahí pues trabajar por equipos o individualmente en función de cómo de la cantidad de trabajo que tengáis que entregar pero eso yo creo que es fundamental hacer un buen reparto de tareas y dejar claro lo que va a hacer cada uno y si luego da tiempo lo ideal es que se revise por lo menos entre dos cada parte es un consejo que vamos a lo que suelo aplicar yo vale perfecto gracias dos dos pequeños matices vale es decir la la forma en que puntuaremos no va a ser no va a ser que la clasificación no va a contar para después la puntuación final que decida en la final internacional el equipo vencedor vale todos los ejercicios que vais resolviendo desde el minuto cero van a computar a la hora de finalmente decidir cuál es el equipo vencedor de la fase nacional de este año vale entonces los consejos que os han dado tanto Laura como como Juan son a mi juicio la mejor forma en la que podéis plantear la la el caso de estudio vale y para la final y para la final nacional en Madrid pues estar concentrados tener bien estudiado el caso de estudio y estar muy compenetrados porque es algo es algo importante vale que hagáis mucho equipo que trabajéis vosotros el team building también que os conozcáis bien que os veis bien y que seáis una piña creo que que al final son los los aspectos que que marcan que marcan la diferencia al final la P no es de proceso la P es de personas actualmente hay muchos equipos que se han apuntado a la competición pues mira me acaban de entrar ahora un par de correos con con más inscripciones eh tradicionalmente te puedo en este momento no te puedo decir cuántos vamos a hacer vale porque no lo he revisado aún pero tradicionalmente en las dos últimas ediciones está habiendo alrededor de 10 12 equipos espero que este año mantengamos la mantengamos la tendencia vale vale revisados revisaros bien las bases vale esto es importante leeros bien también las bases antes de participar y antes de que bueno de empezar en la competición me imagino que ya lo habréis hecho pero ahí tenéis toda la información vale de hecho las hemos revisado varias veces este año para intentar dejar todo lo más claro posible ahí nos resolverán gran parte de las dudas que podáis tener y si tenéis alguna otra duda pues os he dejado aquí los dos correitos os hemos dejado los dos correitos vale el del IPMC lo está gestionando Patricia y el de joven arrobaipro lo tengo yo entonces cualquier duda que tengáis de aquí hasta la competición las inscripciones se cierran el 3 de abril os intentaremos remitir vale pues si se cierran el 3 de abril a principios de esa semana el primer correo ya con instrucciones vale para para daros los primeros pasos de cara al de cara al sábado y después ya el sábado pues ya os remitiremos la información detallada con el caso de estudio pues para para la clasificación para esa primera fase venga alguna alguna dudilla más alguna consulta más que tengáis por ahí bueno pues si no hay si no hay nada más bueno en primer lugar Laura Juan Patricia Víctor queréis queréis matizar alguna cosilla o cerramos aquí yo decir que si están dudosos con inscribirse o no realmente no lo duden es una experiencia que va a aportar totalmente y es un plus siempre para tanto para a nivel académico como a nivel profesional sí vamos yo lo mismo animar a los indecisos porque porque realmente es el mayor aprendizaje es el personal y la mayor aportación que tiene esto es la de uno mismo entonces yo mi experiencia personal es que me sirvió para bueno salir un poco a ponerme a prueba y y además pues bueno fue gratificante ver que las cosas funcionaban y que realmente estaba aprendiendo y que estaba sabiendo aplicarlo bueno perfecto pues muchísimas muchísimas gracias por por sacar un huequecito para dedicarnos y nada desearos mucho mucha suerte a todos de cara a la competición mucho ánimo animaros a participar y somos AI Pro Joven estamos aquí para ayudaros para ayudaros a desarrollar vuestras competencias dentro del mundo de la dirección de proyectos cualquier inquietud que tengáis cualquier duda nos tenéis aquí a vuestra disposición muchísimas gracias por vuestra atención y que tengáis un un feliz inicio de semana igualmente bueno adiós hasta luego vamos a ver vamos a ver Gracias.